hasta el pasado mes de diciembre si gracias a Dios y al DICRIM por el trabajo que han venido realizando le dieron seguimiento, nosotros hicimos la denuncia el DICRIM le dio seguimiento y en el día de ayer fue a presionar a la presión como fue el robo, explícanos, refrescanos el momento bueno, en ese momento cuando ocurre el robo yo estoy en Santo Domingo, trabajando mi esposo también se encuentra fuera de la casa porque también estaba trabajando y esa persona fue a mi casa y rompió dos puertas volteó a la casa con lo de abajo para arriba y ya un desastre total, se llevó dinero en efectivo se llevó prenda de valor, se llevó dos relojes míos buenos que me los trajo mi hermano de Estados Unidos y la casa, yo te voy a mandar las imágenes para que tú veas cómo él dejó la casa con lo de abajo para arriba y lo que queremos es que la justicia ahora haga su trabajo porque la policía lo hizo, ahora queremos que la fiscalía tome medidas con ese tipo de personas que andan haciendo daño a la persona de trabajo ¿Dónde ocurrió este robo? eso fue en los jardines de ser etapa que ocurrió ese robo ¿Cómo le llegamos a la calle? lo conozco, le dicen un nombre Papo Taveras ¿Y todos los subtraídos, a cuánto asciende más o menos? Bueno, en efectivo, en efectivo habían 107 mil pesos en mi casa ¿Lograste recuperar? No, no, nada de eso Imagínate, fue el día 11 y yo ayer meto la presa Tú te imaginas, entonces, pero, como entendemos ya la policía hizo su trabajo, ahora vamos a parar que la fiscalía tome medidas con ese tipo de personas Bueno, ¿de dónde fue el robo, Carlos? En los jardines, tercera etapa Muchísimas gracias Gracias